Buenos días chicos, ¿cómo están? Vamos a ver un poquito lo que tenía que ver con la tecnología. Vamos a hacer un repaso de lo que habíamos dado, los medios de transporte, medios de comunicación y todo eso. Fíjense ahí, la tecnología sirve para satisfacer necesidades, ¿se acuerdan? También hay algunos inventos importantes que tenemos ahí, la luz, la rueda, televisión, los materiales. Vimos varios tipos de materiales, naturales, artificiales, los medios de comunicación, la televisión, ¿se acuerdan? La radio, medio de transporte, avión, los barcos, autos y un montón de otras cosas. Como es la semana de la independencia, vamos a repasar y vamos a ver. Este 9 de julio, todos los argentinos celebramos el Día de la Independencia. Pero, ¿qué significa esto? Hace muchos años atrás, allá por el año 1816, cuando todavía se viajaban en carrozas tiradas por caballos, las damas se vestían con largos vestidos y las calles eran todas de tierra, un grupo de señores llamado diputados se reunieron en una casa en Tucumán para hablar sobre el problema de ser gobernados por el rey Fernando VII de España, ya que él vivía muy lejos y tenía distintas ideas para nuestro territorio. Por este motivo, el pueblo quería liberarse de él y crear una nación propia. Después de varios días de discutir, los diputados llegaron a un acuerdo. Y el 9 de julio de 1816 se firmó el Acta de la Independencia, un papel donde decía que no íbamos a ser gobernados nunca más por España. Fue así como empezó a crecer una nueva nación, que luego sería la Argentina. La ciudad de Tucumán estaba llena de flores, guirnaldas y banderas. Por la noche se armaron varias peñas y bailes de festejo. Se había esperado mucho para declarar la independencia, y la gente quería expresar su alegría. En la casita de Tucumán, donde se había firmado la independencia, el baile se armó en el salón principal. Allí estaba la orquesta y algunos paisanos guitarreros. Hoy en día, la casita de Tucumán es un lugar muy importante y funciona como museo, y es el centro de los festejos por la declaración de la independencia. Allí, cada 9 de julio, el ejército argentino, junto al pueblo tucumano, recuerdan el pasado y cuidan la histórica vivienda donde se juró y se proclamó nuestra independencia aquel 9 de julio de 1816. Bueno, en su cuadro nos van a poner, como siempre, la fecha, la materia, una frase, repaso, y los quiero mucho, chicos. Un besito, queda todo en el archivo web.